Muy bien chavales, aquí el Caramelo Oscuro y estamos en RAF Tenemos a una grumete llamada Kirsa Moonlight Buenas Es que aún no ha entrado, se ha decidido echar la siesta, le he dado unas horitas libres la verdad Pero bueno, estos vagos, ahí viene, venga, de nuevo, de vuelta para acá Nada, que estaba, ella se había desconectado, vale, se había dormido, para así decirlo Y cuando de repente ve una isla súper extraña, vale, digo, hostia, digo, que esa isla es rara, es diferente Eh, eh, Kirsa, que se come el barco No sé O mata, o mata al puto Ahí está, vale, perfecto Pues nada, he decidido ir a por esta isla y por lo que sabéis Ah, sí, perfecto, pues cógele toda la mierda que te cae Vale, y vas a aprovechar para farmear, vale Hay un montón de árboles estos súper grandes, pero son una castaña, porque son todo grandes, pero son igual de grandes que de inútiles, vale, pero no puedes hacer nada con ellos Venga ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar Vale, sí, perfecto, farmeando viene siendo todo el tema del suelo y todo eso, o sea, el arrecife y eso Y nada, lo dicho, en este capítulo vamos a hacer bastantes cositas Entre ellas vamos a ver el barco, que ahora lo veréis, vale, hemos avanzado, no mucho, sinceramente Pero bueno, como veis, he dicho, digo, hostia, esta isla es diferente, ¿por qué? Una avioneta, hay una avioneta ahí arriba Está todo guay, tío RB2 Vamos a aprender muchas cositas también 2017 ¡Hala, una caja! Mira, había un casco de piloto, vale, que este casco me lo voy a apoyar Ay, no tengo vaya, no tengo espacio Pues esto es fuera Oh, fuck He encontrado un montón de cosas, parece que he tirado un montón de otras Tiro esto Vale, casco de piloto A ver cómo me queda No sé, no me veo Esto por aquí, las plumas Vale, hemos encontrado también frutos rojos, vale, que eran En este caso era algo que no habíamos visto nunca, vale Igual también hemos visto algo así para la lana o algo de ese estilo, ¿verdad? Sí, unas pizallas Sí Hoja de palmera Vale, estoy aquí Vale Mira, mira qué chulo Cógete las semillas de esa palmera Aunque tenemos bastantes y tal Tienes que agacharte, ¿vale? Si no, no vas a acabar A ver qué chula el avión Todo estrellado Madre mía Vale, tenemos una isla Justo al fondo, bro Si podremos ir a ella No sé si hay algo más, la verdad Lo he dicho Puedo ir a farmear el tema de arrecife, ¿vale? Ok Porque ya no he visto mucho más parquí Mientras voy a enseñarle aquí a los tripulantes A los posibles cargantes del futuro Nuestro barquito Para que ellos lo vean tan ricamente Vale, sobre todo necesitamos chatarra, ¿vale, Kirsa? Que es lo que más hemos gastado Y es lo que más se suele O de lo que se suele encontrar en los arrecifes así Tiene forma de escape y todo eso, ¿vale? Sí, sí Por cierto Aquí tienes el barquito, ¿vale? Le hemos hecho un par de reformitas Aquí la hemos dio, pero bien la... ¡Hostia! Si que tengo madera, tú Perfecto Le hemos hecho un par de reformitas Como veis, las palmeras estaban dos aquí Las hemos puesto justo arriba Hemos ampliado el barco Para que sea simétrico, ¿vale? Es de 5 por no sé cuánto de largo Vale, en este caso Hemos puesto las dos escaleras en los laterales Hemos puesto los pilares Hemos subido las palmeras arriba Para que no nos incomoden, ¿vale? Y eso lo haremos toda la vez El tema de la vela la pondremos Yo creo que un pelín más adelante Para aquí poner más palmeras O algo de ese estilo, la verdad Supongo que sí Hemos puesto los hornos aquí abajo, ¿vale? Para que no sea tan... Es que estaba todo demasiado apretado Como veis, hemos puesto aquí dos cajas Que van a ser en este caso para minerales Sistema de chatarra Todo eso, ¿vale? Todo, no sé Todo ahí metido Hay demasiadas piedras No sé si se puede hacer algo más con la piedra, la verdad Perdón, tengo un prismático, ¿vale? Que lo ha hecho Kirsa La verdad, gastando materiales para nada Pero bueno Oye, ¿cómo que para nada? No, la verdad es que el prismático... ¿Cómo hemos encontrado esta isla? Pues si ya la había visto yo antes Que no, hombre La has visto con los prismáticos No mientas a la gente Mira qué chulo Lo malo Que en esta isla Es diferente Yo la he visto desde afuera Y he dicho Hostia, digo, qué isla más chula Pero nada La he visto Y esos árboles igual de chulos que de inútiles La verdad Con todo el grande que son Digo, hostia, me va a dar un montón de madera Dos mierdas, amada Espérate Pero nada, nada O sea, nada más ni picarlos Ni talarlos A ver todo el agua que hay por aquí Metemos agüita Agüita Para el futuro Vale Ya estaría, ¿verdad? Vale, pues ya estaría Vale Vamos a coger ahora la madera de las palmeras Esto hay que quitarlo de aquí Vamos a ponerlo en un lugar mucho mejor, yo creo Vale Tengo que ir para allá porque necesito beber Vale Por cierto, en este caso Tenéis aquí En plan, esto lo he hecho Kirsa ¿Vale? Es una olla para hacer temas de recetas y todo eso Está bastante guay, ¿verdad? Pasa que no sé cómo se utiliza A ver ¿Dónde hay que apuntar exactamente? Ah, no El caso es que hasta que no haya recetas No se va a poder usar Ah, vale, vale, vale Vale, hay que rellenar de recetas Vale Aquí hemos puesto todo el tema de la comida ya hecha ¿Vale? O comida para comer en el momento Y las semillas, ¿vale? Semillas y chatarra Que no sé qué nada Pero he puesto esto aquí, ¿verdad? Esto La piedra la tiro fuera Ahí bastante Las plumas las dejo Y creo que tenía esa por aquí Semillas No, no tengo Ahí va Ok, te voy Dale, dale No, no creo que venga ya Toma en la Venga, sarta ahí A tope Tiene usted allí el agua perfectamente colocada No me deja ponerlo A ver, qué raro No, no sé No me deja No me deja poner más agua Qué raro Bueno Ah, vale Porque faltaba Rellenar Vale Vamos a hacer más Es que me estoy volviendo loco Con el tema del espacio Soy una persona muy Tema de Cosas En su sitio tiene que estar sí o sí ¿Vale? Si no es como que Hostias Me da un telele Necesitamos chatarra Y ya está Chatarra no se sabía demasiado Creo que no habíamos Uff Vale Chatarra tienes que Coger tú del fondo ¿Vale? Toma, tienes aquí Cuatro Cuatro Perfecto Está esto puesto, ¿verdad? Sí Bueno, he visto Ahora ya está Coño, ahora tiene más forma de barco Ahora está Más chulo Por cierto Eh Ay, espérate Me falta comida Vale Pero además de verdad Madre mía He puesto los laterales Justo en dos de las esquinas Eh Digamos las esquinas blindadas ¿Vale? Mira, mira que chulo Voy a pasar que no se ve Por aquí ¿Veis? Es diferente ¿Vale? Parece que está como más blindado ¿Qué pasa? Que el tiburón no ataca la esquina Pero sí que ataca el borde Vale Si en vez de atacar la esquina Ataca justo este bloque ¿Es una castaña? Sí Porque yo pensaba que Hostia Que el tiburón solo atacaba esquinas Pero no Parece ser que ataca a todo Vale Pues Vale, he hecho los baules Que en este caso los baules Los voy a poner Eh Es que esto Creo que Sí, creo que voy a quitar esto de aquí Sí, la verdad Que voy a ponerlo allí Necesitábamos buscar mineral Sí Vale Dame un subito, ¿vale? Ahora pongo eso Sí Bueno, pues yo voy a intentar ir ¿Vale? Mira, vamos a poner eso aquí ¿Vale? Para que no cueste tanto Es que quiero Quiero ordenar más el barco ¿Vale? Lo que he tardado Bueno, lo que hemos hecho Entre anterior capítulo y ahora Fuera de cámaras Pero si hiciera Ha sido farmear un poquito Y poco más, ¿vale? Y ordenar Es que estaba todo demasiado Uf, me estaba dando un tele La verdad Aquí esto Me lo tendría que llevar Oña Ah, mire Diría que está por aquí Sí, está aquí Está aquí Vale, ahí va Y mira, os lo explico La barbacoa Vamos a coger todo esto Todo esto Y ahora que lo tengo Lo malo Que pierdo esa manera Que había puesto, ¿vale? Pero bueno No pasa nada Vale, tengo aquí Vale Esto va a ir aquí La mesa de investigación esa Vamos a quitarla Madre mía Que oleaje más grande ¿No? Joder, macho Pero lo vas a quitar Para moverla, ¿no? Sí, sí Simplemente moverla Tenemos que investigar cositas Nos hace falta La botella de oxígeno Vale Que por cierto Ponte a investigar ya Cierto Había bastante cositas Que hacer Vamos a investigar Lo de primeras Tenemos Una batería que dice Sirve para que funcionen Los objetos eléctricos De momento Bueno, claro Se servirá para el receptor Supongo Vale, tenemos una botella de oxígeno Ofrece oxígeno adicional Cuando estás bajo el agua Perfecto Receptor Sirve para Ah, no, esto no lo tenemos Bueno, falta la placa base Que por cierto Tengo una y voy a hacer Vale Vale, ahora tenemos para hacer Se usa junto al receptor Una antena Una expersor Ah, riega los cultivos automáticamente Aunque parece que le falta una batería Ah, qué chulo Mira Eso Y el receptor, ¿vale? Ajá Sirve para localizar las señales de radio Que haya cerca Qué guay Eh, que viene el cabrón Mira, ¿ves? Mira, ¿ves a lo que me refiero? La esquina está reforzada Pero como este lateral no Pues ataca esto, ¿sabes? Perfecto Por aquí Vale Este Creo que me lo voy a llevar La mesa la voy a quitar de aquí Espero que no se borre Lo del progreso de la mesa La verdad Hombre No creo Ya el progreso Lo tenemos nosotros En nuestro inventario Vale, vale No, por eso digo No, no No, no Todo perfecto Vale, he movido la mesa Vale Me gusta En plan Todo el tema de comida En ese lado ¿Que hay que beber agüita? Pues se viene aquí, ¿sabes? Fuera esto No sé Me gusta que esté todo Super ordenado, ¿vale? En plan No soy un magnético Suficientemente En plan Mi casa O al menos Mi cuarto no es así Principalmente Y que dice que ha venido Lo puede comprobar Vale Me da bastante igual Pero sí que es cierto que hay cosas Que sí que sí Tienen que estar en ese sitio Cuando las estoy utilizando A ver Por lo de que te da bastante igual Se puede entender Que tienes el cuarto hecho una mierda No, eso no Pero sí Sino que me Tienes bastante pocas cosas Entonces normalmente Lo tiene ordenado Y todo lo que necesito Lo tengo toda a mano Claro Él tiene lo esencial Lo necesario Y algunas figuritas Por el cual Y tal Que bueno Que habéis visto En su vídeo de setup Sí, en el setup Bueno, si no lo habéis visto Por lo de la canal principal ¿Vale? Vale Eh... Perfecto por aquí Voy a poner las semillas Que no tengo Semillita Me he quedado sin esto ya Pero tenía Tengo chatarrillas Algunas Vale Vale Y así que Algo Perfecto Lo que vamos a hacer A partir de ahora es Coger Y replantar El tema de las palmeras Todo el rato Al mismo tiempo ¿Sabes? Para que en el momento Que vayamos a por una Y vayamos a por todas Sí Vale Bueno, los tres Solo hay tres de momento Perfecto Perfecto Hoy creo que va a ser No veo nada más De mineral Vale Vale, está por ahí abajo Perfecto Vale ¿Qué te parece? ¿Ha visto que despejamos, eh? Todo está así En plan ¡Uf! Nada más, eh De nada Alivio ¿A que sí? Alivio, alivio Esta caja la quitaré ahora, ¿vale? Simplemente necesito más espacio Pero no pasa nada Además me gusta el hecho De que esté la olla Y... Y la olla O sea, la olla Y la parrilla al lado Claro Y además todo el tema de comida Pero quizás en el cofre Debería estar O sea, mover la parrilla ¿Qué voy a decir? En el medio, vale Vale, sí, lo pongo en el medio Perfecto, sí, sí Vale, sí Morremos esto Y lo ponemos Espérate Espera, espera Y todo ese cofre Lo mueves ahí a la derecha Y ya tenemos todo Pues en el mismo sitio ¿Qué te parece? Mira, y de hecho Lo vamos a poner Así pegado, ¿vale? Por si pasa cualquier cosa Que podamos avanzar Y... 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 Y por ese la olla Esa, ¿eh? Esa, ¿eh? Esto por aquí Uy, falta comida, ¿eh? A todo esto Ya, lo estoy pensando Ya Patatas Vamos a dejar estos cocos Ojo, tierra O sea, que existe la tierra ¿Hay tierra? Sí Lo que pasa es... A ver, yo no la tengo Pero se puede investigar La tierra El polvo explosivo Madre mía Madre mía Huevo Huevo ¿Veis? Por eso tengo yo Ah, cuero Algodón ¿Has dicho huevo? No, no, sí He dicho huevo Cuero Y algodón ¿Has dicho huevo? No, sí, sí No, puede ser A lo mejor Vale, pues nos queda Muy poquito por investigar Ya, ¿eh? Sí Nos queda la tierra El polvo explosivo El huevo El cuero y el algodón No queda nada más Todo lo demás lo hemos aprendido Y es para hacer Peto de cuero Casco de cuero Y grebas de cuero Una mochila Aparte de ser chula Aumenta tu inventario Me encanta Bálsamo Para aliviar y curar tus heridas Redes enlatadas Usar junto al lanzarredes Vale, a todo esto No hay nada más aquí, ¿verdad? Vamos a Levar anclas Vamos a ir hacia Ojo Añade agua Obtene hierba Y alimenta animales O sea Es que a eso me refiero Es que De momento animales No hemos visto Y esto Sí Hemos elevado anclas, ¿verdad? Sí Perfecto Yo creo que es que el juego Te va dando más cosas Sí Vas investigando Aparte de eso Estamos en un early access, ¿vale? No es un juego acabado, ¿vale? Eso de primeras ¿Vale? Por lo tanto Va a haber cosas que a lo mejor Sí, es para alimentar animales Pero igual No han metido animales de momento, ¿sabes? ¿Qué puede ser? Sí, pero tienes que avanzar En el juego, ¿sabes? No lo sé Vale, vamos a meter estos cofres Que estos van a ser Eh Pa, 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 pa Esto igual los pongo en la planta de arriba, ¿eh? Tengo más Estás aquí, fíjate Ah, ya me cago Joder, ya me acabo así Una madera Sí, pues ya he acabado Toda la madera Vamos a colocar toda la tabla Esta aquí Tenemos más Ah, no, sí Tengo aquí bastante nada Me he confundido Perfecto, perfecto Me caigo Vale Vamos a hacer el tema del barco Ahora bien Arriba quiero hacer más cositas Para empezar Vamos a poner más suelo Son cuatro cada uno, ¿no? Sí Eh, cabrón Me cago en tus razas Tira, chucho Ah, pues sí me he quedado sin madera La madre que paré, güey ¿La de estas madera? Sí ¿Tienes? Déjame que pesque este pez Y te doy once Vale Ah, qué rico Vale Espartaco ¿Te vas a comer la madera o qué? Buah Si tú supieras Toma Tírame, tírame Perfecto, gracias Espartaco Vale Vale, ya por lo menos Lo de arriba es simétrico Vale, esta camita La voy a quitar de aquí La he puesto al principio Como algo provisional Barril a la izquierda Y yo no tengo gancho Así que Vale, ahora voy La camita La cama es para cuando alguien muere Voy a decirme al principio, ¿vale? Es para cuando alguien muere, pues Pues eso, la verdad Ponerlo ahí y que resucite Espérate, no da tiempo, coño Voy, voy No tengo comida Espérate Ah Vale, no te preocupes Y... Espartaco Perfecto ¿Así puedo bajar esa? No, no puedo bajarla De rebote Vale, no son muchas tablas Pero bueno, algo es algo Vale, ahí viene otro más Vale, voy a pensar en cómo hacer esto Vale, el tema de... Que claro, quiero poner Tema de cofre para la madera Cofre para las hojas La cuerda, etcétera Vale Creo que por aquí llega Creo que sí Aquí La marea va bien Va bien Va perfecta Madre mía Madre mía Qué nivel, madre mía Vale, estamos conseguiendo más maderita Voy a dejar de esta manera Esto aquí ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! Pues pones uno en el otro lateral y perfecto, eh O sea, justo simétrico y perfecto Qué bonitico, oye ¿Tú has cogido el barril que venía por la derecha? Necesito chatarra Toma, tengo, tengo Once, toma Te he dejado ahí en el medio Perfecto ¿Y madera? Tengo, toma ¿Cuántas quieres? Seis, necesito Bueno, ya cuatro Vale Te lo dejo aquí delante Ocho, vale Qué guay Muy bien A ver ahora Después de dieciocho que piso, tío Aquí, vale, simétrico en este lateral Ah, falta un palo, ¿no? Espera, espera Ahora sí Dios, qué bonito mi barco, hostias Qué bonito, hostias ¡Of! Es que se ve mucho mejor Hostia, no, es que se ve, mejor dicho Es que antes no se veía No No hemos reparado en gastos Madre mía, qué rico, qué bonito Es que me molestaba ya Digo, tío, no veo nada No puedo pescar Y he buscado y... No lo veo, creo Se te ha escapado, ¿no? Ya Espérate, va para allá Espérate, bro Viene detrás mía Vale, le he pegado, perfecto Es que va ahí No me come Si me come, va a comer Cuando yo diga lo que yo quiera, ¿vale? Sí Así de que no te lo he dicho Uy, eso digo yo La verga Vale Vamos rápido, en verdad, ¿eh? Me cuesta ahí trabajillo Alcanzar el barco Vaya Vale, lo he dicho Quiero poner tema de recursos En algún lateral o algo Ahora bien, ¿dónde? No estoy del todo seguro Vale, otro barril Por el fondo derecha A ver qué piense Es decir, tema Mira, lo que hay aquí actualmente Esto, pero en algún sitio Que no es en todo el medio, ¿sabes? Igual en el otro lado, pues Lo coge así Podría, Lolo La otra posición es que se está pegando la Kirsa, tú ¡Ay, oleaje! ¡Ay, mucho oleaje! No puedo ¡Ay! Ya Cogemos este Perfecto Vale, vale, vale Aquí, en este lateral Donde Esto, ¿vale? Más así, más granita Y no tiene por qué estar en el medio Pues Estoy pensando Estoy pensando Tengo madera, ¿verdad? Tengo madera Tengo seis de madera ¡Ay, por Dios santo bendito! Mal parido, Sammy Cuatro tablas de madera, ¿sabes? Cuatro Hostia, pues No, ¿eh? Otro, otro Se va a mí Sí, lo cojo con la mano Tiro el gancho para cogerlo ¡Corre, corre! Lady Lauret ¿Qué cogió? Una madera, ¿no? Que me come Que me come el payaso Vale Al fondo derecha hemos visto algo Pero bueno, vamos a pasar de la manera de ese Vale, ya que he cogido maderita Dame madera si puedes, Kirsa Espera Esto, el agua es más importante A ver, a ver, sí, sí Un problema ¿Cuánto quieres? Todos, si, pero O múltiplos de cuatro No sé cuánto te he dado Catorce Bueno, me has dado Teniendo seis Nada, siete Me has dado No pasa nada Está bien Siete, ocho Vale, aquí podríamos incluso poner Majeteros o algo de ese estilo La verdad Vale, me hace una cosita Vale, tenemos una isla justo detrás, ¿vale? Dame un segundito Esto por aquí Ahí le han dado Vale ¿Dónde va el viento? Así vamos a poner justo Para allá A ver si podemos ir Hacia aquella isla Que se ve Ah, se está aquí al lado Realmente, la isla Vale Y aquí sí que vamos a poner baules Yo creo Parece que igual Los baules están lejos De la zona de tal No, eh No, no me convence De hecho La mesa de investigación La voy a llevar para arriba, ¿vale? Se me ha caído un pescado Buah, se me ha caído un pescado, bro Se me cayó el pescadito, men Madre, que de baules, ¿no? Sí Es que ya los tenía hecho de antes Vale, a ver si podemos ir hacia Para allá ¿Para dónde va el viento? Vale, estoy que venir arriba ¡Oh, cuánta madera! Hostia, tres, cuatro, cinco Hostia, hola Seis de madera aquí, ¿sabes? En el salobral este ¿Cómo se llame? Solo hay seis, tú Madre mía Si vas a aprender de todo O sea En el desanilizador Salobral ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Salobral, supongo, ¿no? No sé Salabre Salabre, mambo mía Salabre, a salobral ¿Dónde va el viento? Vale, nada A ver si nos perdemos Venga, no pasa nada Claro, no hay De momento no hay nada, motor ¿Se puede atalar ya? No, de momento no No sé cuánto tardará Igual tarda día y medio O algo así, ¿sabes? Vale Aquí podríamos plantar macetitas O incluso las macetas abajo, ¿sabes? O en este lateral Madre, tú estás con eso, ¿verdad? Sí Madre, tú Esto aquí Vale, voy a poner agua Madre mía, este juego En ganche que te cagas Estoy con un ganche Que te cagas, tío A ver Vale, espera Voy a poner por aquí chatarra Sí En el otro Pongo yo todo eso, ¿vale? Ahora lo ordenas tú como sea También hay que hacer uno Para objetos así extras Bueno, que sepa ser este en verdad Vale, el de la izquierda Vamos a hacerlo para madera Y hojas, ¿vale? Sí, la llena un poco de mierda Ahora lo ordenas así Sin problema Vale, y el baúl que está suelto Va a ser para Objetos, ¿vale? En qué sentido Tornillos Los prismáticos, ¿vale? Todo eso Vale Aquí es que tengo demasiadas hojas Entonces lo que voy a hacer Convirtelas en Te dedico a un baúl Solo a hojas, yo creo Os convirtelas en cuerdas Si quieres, ¿sabes? Y las pones en el mismo sitio Todo en cuerda No, hombre Todo, ¿no? Todo, ¿no? Pero un poquito, ¿sabes? Bueno, en realidad Todo lo que tengo encima sí Porque hay un montón más aparte, ¿sabes? Vale, yo tengo más aquí incluso Es más, ¿sabes lo que te digo? Pues tú, por si acaso Vaya Dime Para O sea, estamos acabando el tema espacio En plan ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer una silla No tiene nada que ver Pero pues la voy a hacer Eh, eh, eh A ver qué pasa con ese dedo de señalar, ¿eh? A ver qué pasa Con el dedo de señalar De culpabilidad, no, ¿eh? Va a quedar este Vale, tres y uno, cuatro No, pero aquí Ahí no Me gusta Adelante Más cositas Si yo quiero hacer una zona Solamente para la silla Y el comedor, ¿sabes? Esto para mí Eh, ¿esto qué es? Hojas Hojas Está muy hartísimo de hojas, ¿eh? Qué pesadilla hojas, tío No hay tantos árboles ¿Dónde sacan tantas hojas, coño? No he sentido ninguno Eh, tiburón Tiburón ¿Has hecho algo? Eh, no, pero de milagro, ¿eh? Como rompa eso Se lleva todo Vale, esto voy a reforzarlo Uh, le faltaba un bocado, ¿eh? Además, creo que... Bueno, diría que es fácil Es con metal, ¿vale? Es el lingote de metal y clavos Vale Toma la alfombra, tú Qué bonita Oh, pues mira Da un esto más agradable, la verdad ¿Eh? Mierda, se caga la gaviota Hostias Vale, hay una isla a fondo derecha A ver si podemos llegar a ella Vale, iba a hacer más cositas Vale, para empezar voy a coger aquello La mierda de fuerza Ahí estamos Vale, la hoja esta Bueno, esta de momento me ha quedado ¿Qué iba a hacer? Qué guay la alfombra ahí, ¿eh? Está guay Las sillas esas no me gustan ni de todas maneras No, no sé Me da un poco de... He hecho tanto espacio Para llenarlo más de mierda, ¿sabes? Creo que si quito este A ver Espero que no se caiga el barco, ¿vale? Ah, este lo puedo quitarlo Si no puedo quitarlo es porque necesito de esto Vale, vale Vale, cógelo tú si puedes Voy a poner bien el barco No puedo, no Vale, voy Bueno, vale, voy, voy, voy Perfecto Vale, ¿qué estaba haciendo? Hijo Hijo de perrilla ¿Qué estaba haciendo? Kirsa me ha despistado Pues no lo sé, caramelo Está haciendo muchas cosas, es lo malo Ah, sí, vale Algo con tornillos No sé qué era, pero algo con tornillos Ah, mira el receptor Qué guay, ya podríamos hacerlo Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente capítulo Sí, claro Ya no islas tochas Sino en plan encontrar Antenas de radio ¿Sabes? Y ahí sí que tiene que haber cosas En plan chula, chula Detrás tuya Ah, lo ves Vale, voy a pensar, ¿vale? Es que ahora mismo Es que claro, tengo el estómago vacío Por eso me tardo en pesar Toma boca No me acuerdo O sea, sé que tenía Sé que eran hojas Y no sé qué más, pero No puedo Ahora Tío, mira que todas las cosas que hay, ¿sabes? Yo me voy a sentar aquí Eso, sí, te voy a tener un ratito No me acuerdo qué era, la verdad Mira, ven Ah, coño, era de reforzar ¿Qué pasa? Ah, pero yo te veo de pie Estaba más bugueado que mi padre en bicicleta Sí, sí Coge el barril que viene al parco Voy Arr, manero de agua dulce Vale, vamos a hacer una isla o eso, creo Creo que sí Vale, estaba haciendo el tema de reparar cosas, ¿vale? Vamos para allá, a ver si podemos ir hacia allí Creo que sí Vale Era esto Lingote Solo hay un lingote Claro Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí Vale, vamos a poner Hemos puesto ese lateral Vamos a poner este Lo que hace en este caso es reemplazarlo ¿Vale? Es decir, este ya lo tenemos Este también Necesitamos poner uno normal Y luego ya lo reemplazamos, ¿vale? Vale, hay más, ¿verdad? Perfecto ¿Podemos hacer otro más? Ah, los clavos de Cristo Vale Vale Todo el lateral de atrás está reforzado, ¿vale? Al menos la primera línea No sé si el tiburón vendrá hacia esta, ¿sabes? No sé Creo que no En plan, ataca en horizontal No ataca en vertical hacia arriba, ¿sabes? Supongo Vale, vamos bien perfectamente hacia esa isla Me gusta, me gusta Nice Me gusta Vale, vamos a ir poniendo ¿Puedes poner más metal ahí? Para que se vaya haciendo ¿O no hay? No Creo que no Encima mía nada Yo he cogido lo que había Vamos a hacer un montón de cuerda Voy a hacer una degancha Vale Esto fuera 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 ¿Tenemos tirado el ancla? ¿Tienes falta de chatarra hacia falta por un tornillo? Ah, que no es chatarra F10 Claro Toma, he dejado aquí chatarra, ¿vale? No, si no es chatarra Es que... Ah, para el tornillo Era metal, creo, ¿no? Sí Es que me iba a hacer un anzuelo de estos tochos Pues ya no Pero creo que no puedo Esto por aquí Plástico Más plástico Esto me lo como para quitarlo en medio Esto por aquí Pues me lo daos Hasta pocas hay tantas, ¿eh? Ah, mira, hay aquí un tornillo Vale, pues me lo llevo Vale, me voy a atar Mujero Uy, vale Pues yo me voy a descubrir cosas en el agua Ok Cuidadito Que estaba ahí el tibulón Y es un poco... Bueno, entonces necesitamos comida, ¿verdad? No hay mucho, yo creo Eh, algo hay, sí, sí No te preocupes Vale Hostia, ¿cómo cojones iba a llegar a ese tío? Aquí, allí no llegó un salto ni de coña Uff Creo que es nereño por caída, ¿no? Ah, se llega por aquí, vale ¿Se puede coger mano? No, manualmente no se puede Así que... Talemos, güey, talemos Talemos un poquito Más flores De momento te va a pintura, nada Oye, pero vamos a avanzar bastante, ¿eh? Vamos a avanzar bastante Hay que ir a por el bicho, ¿eh? A por el tiburón, ¿no? Échame una manilla, sí Vamos a llegar a ese, fuck Voy Voy para allá ¿Qué dices, March? Voy, voy Está contigo, ¿verdad? Matemos a ese perro del demonio Ah, no hay agua Cabrona, pero llénalo Ay, perdón Ahí va, ahí va Vamos a por ahí Bueno, nos quedamos aquí y a campearle Vamos a fuego, amigo, ¿eh? ¿Hay fuego, amigo? Sí No lo sé Gracias por avisarme Le he pegado una Vale Vamos, 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 vamos Vale, he muerto, joder Se mataba bastante rápido, ¿eh? Vale, pues ya puedes empezar a farmear Sobre todo lo dicho, metal Bueno, ahora me pongo yo también Aunque primero me voy a hacer La herramienta buena Hecha tarra, tornillo Bueno, pues me ha dado la mala Pástico, vale Vale Cuando rompa ese voy a por el siguiente Vale, dejo aquí la madera Vea, ya me ha llenado todo esto de mierda la Kirsa Es que la madre ha parido No has investigado el fruto rojo, ¿verdad? Eh, no No se puede ¿Ah, no? Creo que no Vale Un suelito que no puedo saltar Investígalo si quieres, pero vamos Yo creo que no No, no, ahora que ya lo he dejado Vale Creo que no te da ni la opción No sé Voy a ver Es que era súper guay el tema de iluminación No se ve que existía, ¿eh? Dime, lo que te he dicho Más cosas investigamos, más cosas salen Como tú has dicho, ¿sabes? Sí, yo es que lo de la decoración Nos ha empezado a salir con el tiempo Sí Cuando lo he visto estaba ya prácticamente todo Mesas, sillas, alfombras La interna Butacas, sillones, mecedoras, tresillos Sí, claro Vale, piedra, si quieres no cojas nada, ¿vale? Que hay un montón No, piedra no estoy cogiendo, la verdad Mira, la ancla que es chula Está guay, en verdad Para si uno le haces y tal Y un suelo así de supervivencia Está bastante chulo Tiene bastante contenido, ¿sabes? Muy guay Sí Nos estamos pegando las horas muertas Sí, sí, es que se van a... Vamos Fete, cuando hemos encontrado esa isla Que he empezado a grabar, creo que en este episodio Creo que ha sido, sí No iba a grabar Iba a farmar un poquito Y ya está Pero es en plan, hostia Sí que siempre hay cositas que descubrir, ¿sabes? Aquí hay cositas Ah, me la han cargado Vale No quiero utilizar el otro Porque es que el otro, yo que sé Me costó demasiado, ¿sabes? Igual hay alguna mesa de reparación O alguna mierda de ese estilo Vale, eso creo que es cobre Vamos a ir por este cobre Sí, lo que está pegado en las paredes es cobre, me parece Vale A tope por abajo También podríamos hacernos las bombonas de oxígeno Bueno, bombonas de oxígeno Sí, ese pequeño recipiente para el oxígeno Mineral, perfecto Vale Espera, es que no se ve nada de noche, ¿eh? Debajo al agua Eso es piedra Vale, y ahí por este lateral Qué guay, qué bonito se ve, ¿eh? Me encanta Esto por aquí Yo parece que le he dado vuelta A la isla ya Sí Vale, aquí he visto más cositas No sé si esto es solo piedra De momento solo piedra Sí, parece ser que sí Es que por la noche como todo brilla Es lo chulo Es lo El hack Vale, arcilla Sí, pero también te confundes la piedra con el mineral Eh... No te creas Porque la piedra está en horizontal Y lo otro está de otra manera puesto, ¿sabes? Vale, yo creo que ya podemos elevar anclas, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que me ha dado un montón de cosas Pero creo que me ha desaparecido ¡Hala! Que... No, tío Venga ya No, que no desaparece Es que se queda flotando Seguramente lo veas arriba Sí, de hecho No, venga ¿En serio? Pero es que encima me ha aparecido el tiburón Tienes que ayudarme Que está una receta Hemos subido Que es que Te puedes creer que Que se ha comido La escalera del cabrón Sí, pues Se ha comido la escalera Y me lo he mirado, ¿sabes? Te ha salido agresivo El cabrón este Venga Búscate para el gym Lo cargo yo, ¿vale? Está aquí No, ya Eh... ¿Te lo vas a cargar? Sí Vale, pues Vamos a ver cuántos son ¿Tú lo has pegado alguno? ¿Algún lanzazo? No Vale No he llegado a pegarle Vale, llevo tres Cuatro Cinco Vale Voy a ver cuántos son Con la lanza de piedra Seis Siete Creo que llevo siete Siete Ocho Nueve Ahora sé si ¡Vamos, hostias! Creo que lo he perdido, caramelo Que no, venga Que no lo veo, te digo En serio Bueno, vas a hacer profundidad Y más o menos la zona A ver si ya puedes recordar Vale Creo que son once o doce Más bueno, eh No son demasiado, está bien ¿Lo me lo veo? Sí, ya está muerto Joder, tío La única receta que he visto Vale, de todas maneras Yo te he visto estar por aquí, eh Ya, ya lo sé Pero no, que tiene que estar arriba ¿Sabes? Sí Nada, pues, jefe No me lo creo, tío Bueno, no pasa nada Ya paso No, es que me molesta Que flipas Cosa de la derecha Vale Ya te podría avisar, joder Esta es más cosita De todas maneras Lo he dicho No se pierde, eh Sino que se convierte en un bloque Y se queda afuera Me ha pasado antes lo mismo Pues mira como lo he perdido Pero porque se ha quedado un bloque Y ya sabes dónde estabas tú antes Porque te has ido para ahí Presa de pánico A ver, no Si me iba a morir Y tenía que quitarme cosas y todo Voy a intentar utilizar los prismáticos ¿Debajas el agua? No, aquí Estoy en el bar Ah, vale Vale, voy para allá, vale Lo he dicho Se ha comido la escalera el cabrón La madre que lo parió Será que lo hacía el tío Se ha comido la escalera Cada charra, ¿qué? Y no sé si falta algo más No sé De momento no No he hecho nada en falta, creo Iba a coger plástico Vale Esto por aquí La escalera, ¿cuánto era? Hostia La escalera era en clavos, tío Ay, tío Perfecto Esto hay que reforzarlo, ¿vale? Este lo hemos reforzado Pero falta este de aquí O sea, todo lo que esté alrededor del barco O digamos de... Al exterior, por así decirlo, sí Todo reforzado Va a tener que ser con metal El metal se hace Poniendo el mineral Venga, no pasa nada Ya encontraremos más Un futuro lobo muy lejano Le vamos a entrar, ¿eh? Es que quería probar la jodida olla, tío De verdad Todo eso, piedra, piedra La tiro tampoco el culo Ahí está Toma por saco, hombre No quiero más piedra aquí Que valga Pongo aquí toda la madera De más semillas las pongo aquí Esto lo tiro De hecho, esto lo voy a tirar al mar Para que otro superviviente Si lo quiere, lo pueda coger En verdad, eso me lo he inventado No creo que sea de esa manera Esto Vale, mi gente Vamos a ir despidiendo por aquí Este capítulo Porque se nos hace más tarde Que otros normales y corrientes Sin nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Bye